Con motivo de las festividades, en honor a la Virgen de Guadalupe, de la comunidad del Aguacoto Alto, se presentaron varios grupos de danza con el auspicio de los devotos y priostes. Este acto se cumplió por las principales calles de la ciudad de Guaranda. ¡Banda show de patate! ¡Banda show de patate! ¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, yo quisiera ser conejo! ¡Ay, yo quisiera ser conejo, Juan Britay! ¡Ay, para correr ligerito! ¡Ay, para correr ligerito! ¡Ay, de tu marido pendejo! ¡Ay, de tu marido pendejo, Juan Britay! ¡Ay, de tu marido pendejo! ¡Ay, de tu marido pendejo! ¡Ay, de tu marido pendejo, Juan Britay! ¡A esto está mi mochito, carajo! ¡Falza! ¡Qué bonita la gallada! ¡Qué bonita la gallada! ¡La gallada los corazas! ¡La gallada los corazas! ¡Por qué proyecto, coraza! ¡Por qué proyecto! ¡Ah! ¡Ay, bajando el cerro de cajas! ¡Ay, a por qué de tu querer! ¡Ay, bajando el cerro de cajas! ¡Ay, a por qué de tu querer! ¡Ay, habiendo otras más alajas! ¡Ay, a por qué vines! ¡Ay, a por qué de tu querer! ¡Ay, habiendo otras más alajas! ¡Ay, a por qué de tu querer! ¡Solo celular! ¡Solo celular! ¡Dime qué será! ¡Dime qué será! ¡Has sido mi mocha! ¡Has sido mi mocha! ¡Plata de querer! ¡Plata de querer! ¡O a prito es su! ¡Tú lo escuchas! ¡Primero y mejor! ¡Con Alexander Producciones! Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.